Buenas noches, soy el Teniente Joaquín Navarro de Cerro, oficial de Ronda de la Prefectura de Carabineros Linares. Lamentable y a parecer un femicidio frustrado en el sector de Guadantún, si nos puede comentar ya con más antecedentes. Claro, efectivamente Carabineros recibió un comunicado en donde nos indican que habría una víctima femenina lesionada por parte de su conviviente. Carabineros llega al lugar en aproximadamente 10 minutos, que es lo que demora el trayecto, entonces es importante destacar el óptimo tiempo de respuesta que tuvimos en este procedimiento, en donde se llega al lugar y se verifica que efectivamente había una víctima lesionada en su cabeza por su conviviente, que en este caso también resultó detenido por parte del personal policial. Esta situación generó que esta persona se mantenga en riesgo vital, por lo tanto estaríamos en presencia de un femicidio frustrado, pero nuevamente destacar la labor de los funcionarios policiales, en donde a través del amplio procedimiento que realizamos se pudo lograr la detención del agresor y así poder dar tranquilidad a la ciudadanía. ¿Qué pasa en este caso? ¿Fue con un elemento contundente? Al parecer con un combo. Claro, efectivamente fue con un elemento contundente, pero los detalles del porqué o cómo ocurrió el hecho en materia de investigación, ya tiene conocimiento el Ministerio Público y la investigación la va a realizar la brigada de homicidio de la PDI. ¿Una mujer aproximadamente qué edad tiene y, bueno, está con rico vital? Ambos son adultos de nacionalidad extranjera y tienen 34 años. ¿El sujeto está detenido? Sí, se mantiene detenido en la dependencia de la primera comisaria Linares, ya que al ser un procedimiento por flagrancia, el personal policial llegó al lugar y procedió a la detención de este. En estos minutos estamos constatando lesiones, pero hay que destacar que se mantiene sin lesiones el imputado.